Foné bohónico, una voz grita, con todo nuestro corazón abramos nuestros oídos y prestemos mucha atención a la voz de Dios que quiere hablarnos a través de sus palabras en la virtud que hoy nos regala por medio de nuestra Santa Madre la Iglesia. Chalut, Beto, paz y Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el conocimiento en gría. Lo constructivo es el amor mutuo. Figurarse que uno tiene conocimiento es no haber empezado a conocer cómo es debido. A uno que ama es a quien Dios reconoce. Vengamos a eso de comer de los sacrificados. Sabemos que el mundo real, un ídolo, no es nada y que Dios no hay más que uno. Pues aunque los llamamos dioses en los cielos y en la tierra, son numerosos los dioses y numerosos los señores. Pero para nosotros no hay más que un Dios, el Padre, de quien procede el universo y a quien estamos destinados nosotros, y un solo Señor, Jesucristo, por quien existe el universo y por quien nosotros vamos al Padre. Sin embargo, no todos tienen ese conocimiento. Algunos acostumbrados a la idolatría, hasta hace poco comen pensando que la carne está consagrada al ídolo, y como su conciencia está insegura, se manchan. Así tu conocimiento llevará al desastre al inseguro, a un hermano por quien Cristo murió. Al pecar de esa manera contra los hermanos, turbando su conciencia insegura, pecan contra Cristo. Por eso, si por cuestión de alimento peligra un hermano mío, nunca volveré a comer carne, para no ponerlo en peligro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guíame, Señor, por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento y me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mis caminos y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Porque son admirables tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, sondeame y conoce mi corazón. Ponga a prueba y conoce mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía. Guíame por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. A los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que les odian. Bendigan a los que les maldicen. Oren por los que les incurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleva lo tuyo, no se lo reclame. Traten a los demás como quieren que ellos les traten. Pues si aman solo a los que les aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que le hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen. Y si prestan solo cuando esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrártelo. No. Amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar nada. Tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo. Que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remesida, regozando. La medida que usen la usarán con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. 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 ¡Gracias!